Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron una investigación sobre un indígena indigente que agredió a un estudiante cuando salía de una institución educativa porque no le quiso dar algún tipo de moneda. Las autoridades dicen que se va a fomentar el plan padrino para diferentes instituciones educativas. Luego que un padre de familia denunciara que su hijo fue atacado por un indígena indigente en el municipio de Arauca, la Policía Nacional tomará el control en las afueras de las instituciones educativas. Así es, así es, el caso lo conocimos de manera inmediata, tenemos la identificación por fotografía de esta persona que agredió a nuestro joven, ya la Policía de Infancia y Adolescencia está trabajando el tema y vamos a trabajar muy fuerte en el tema de esta población indígena, repito, respetando todos sus derechos y también en la población flotante que habita en calle o que es habitante de calle y que se dedican a esta labor del reciclaje, es una labor que venimos haciendo ya desde hace días. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Luis Fernando Atuesta, manifestó que se inició una caracterización de las personas que se dedican también al reciclaje. Identificándolos, sabiendo quiénes son y fíjense ustedes que sin querer estigmatizar y sin querer decir que ellos son personas que se dedican al hurto a personas o al hurto a residencias, pues sí hemos tenido una reducción importante en las denuncias específicamente de hurto a personas y de hurto a residencias porque estamos ejerciendo un mayor control. Necesitamos saber quiénes son, cuántos son, qué nacionalidad tienen, pero también trabajar de la mano con administración municipal para ver qué hacemos con esta población. El alto oficial aseguró que se buscará pasar revistas en las horas de entradas y salidas de los colegios para brindar seguridad. Lo que queremos precisamente es tener una capacidad en números de hombres para poder estar pasando revistas a las entradas de los colegios, a las salidas de los colegios, que estén estos grupos precisamente como este, dando vuelta. Arauca no es un municipio muy grande y seguramente con capacidad de movimiento y de reacción, este grupo va a estar constantemente realizando los patrullajes, pero también hemos dado una instrucción muy clara a los coerentes para que estén pasándole revista a los colegios, para que estén en esas horas críticas. También señaló que se implementará un plan padrino a cada institución educativa del municipio de Arauca para garantizar la seguridad. Y vamos a implementar también algo que es un plan padrino, es decir, a cada especialidad de la policía le vamos a asignar un colegio para que esté pendiente, para que también la vigilancia no sea estrictamente del modelo, porque a veces quedamos cortos en nombres, pero por ejemplo, tránsito en determinadas horas nos puede apoyar también a hacer esa vigilancia frente a los colegios, entonces vamos a implementar también ese plan padrino precisamente para minimizar ese tipo de riesgo. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la ciudad para identificar al indígena que agredió a un joven estudiante cuando salía de su colegio. ¡Gracias!